¡Felices Jantinos! Muñequita de mis sueños, escapullita de algodón Muñequita de mis sueños, escapullita de algodón ¿A dónde te fuiste niña, dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste niña, dueña de mi corazón? Muñequita de mis sueños, escapullita de algodón Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Ya no brillan los cristales de tu alegre amanecer Ya no brillan ya las aves de su mágico poder Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Rico, y seguimos avanzando De ley de santino Muñequita de mis sueños, escapullita de algodón Muñequita de mis sueños, escapullita de algodón ¿A dónde te fuiste niña, dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste niña, dueña de mi corazón? Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Ya no brillan los cristales de tu alegre amanecer Ya no brillan ya las aves de su mágico poder Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer Vuelve palomita blanca, quererme como a ti Vuelve pronto, te suplico, acabar mi padecer